Bueno, vamos a dejarnos de hostias y hoy vamos a por faena Ya llegamos a la ciudad, deja de cantar esa canción Obligame, perro Es mejor que salgas de ahí No Me tientas, me tientas, pero no El mundo exterior me aterra, no saldré por un tiempo Ahora has elegido el camino del dolor Ella se aisló completamente Es cierto ¿Y ahora qué? Es usted, diosa mía ¿Qué demonios crees que haces? ¿Qué es lo que está haciendo aquí encerrada? Dígame, diosa mía Te valga verga, loco No toques a mis aliados con tanta confianza Tú demuestra quién manda, coño Debe ser un conocido tuyo Te llamó diosa Oye, haz algo ¿Para qué o qué? Es cierto, soy una diosa La muy tonta ya había olvidado que era una diosa Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Dime, ¿qué asunto quieres tratar con la diosa? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Quién eres? Estúpido No me digas, no me digas No me digas Reencarnó en este mundo ¿Qué? 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 No me creería si te lo dijera ¿Qué? ¿Te atreviste a traer a la diosa a este mundo? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Señorita Aqua No sé qué hizo este hombre para ganarse su simpatía Esa es una excelente pregunta Pero usted es una diosa Y este desgraciado Hablemos Dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia Cambiando de tema ¿Dónde se hospeda, señorita Aqua? Ufff Qué buena pregunta, men Pues, eh... El establo ¿Ah? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Diamantá! Ustedes son Una paladina y una chimaga, ¿verdad? ¡Te valga verga, locón! Estoy seguro de que Este idiota se ha dado la gran vida con este ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Lo de algo, o sea ¿Pero por qué yo Debo dejarme menospreciar Si he tenido que esforzarme? Sí, estoy de acuerdo con Bolainas ¿Y dijo que eran Compañeras de excelencia? Ojalá, ojalá Ojalá Maldita sea Ni una vez He visto Ni una pizca Estoy de acuerdo con el desconocido Oigan, chicas Soy un maestro de la espada Una... Ahí lo anoté, bro En la libreta de las cosas Que me recontra Rechupan una pija Únanse a mí Incluso les compraré equipo de primera Tientas, me tientas Pero no Hace que me den ganas De salir corriendo Sé que soy narcisista Putamente cierto ¿Qué hago? Lo rechazo a nivel fisiológico Venga, va No hay huevos Y me dijo Bueno, el que tiene que tener huevos Eres tú Y yo le dije Bueno, pues los tengo Disfruto más recibir golpes Que darlos Pero... Estás enfermo, Bruce Wayne Hacerlo hace que me den ganas De golpearlo ¿Lo hago estallar? Hijo de perra Cuenta conmigo Oye, espera Ahora, ¿con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Sé muy bien cómo terminará esto ¿Tendrías un duelo conmigo? ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey ¿Te quieres morir? Si yo gano Me entregarás a la señorita Aqua Si tú Esto se va a poner feo Tú ganas Entonces haré todo lo que me pidas De acuerdo ¡A lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! ¡Comba! Ponteverga ¿Así de fácil? ¡Sí! Cobarde Cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¡Eres un cobarde! El tramposo de la espada maldita Que retó a un principiante ¡Vaya chistes de mierda! Te lo juro Es que me ponen hasta agresivo ¡Yo ya es el único capaz de utilizarla! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿En serio? Ese despistado es el único que puede blandirlo ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido un idiota Me dio muchos problemas Me la quedo ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! Supongo que era algo que tenía que pasar ¡Un momento! ¡Tu forma de ganar fue inaceptable! No digas mamadas Mary Jane Como un defensor de la igualdad de género Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado No tendría reparos En repartir patadas entre mis enemigas Este muchacho me llena de orgullo ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¿Qué es ese cabrón si se pasa de lanza? ¿Pero por qué? ¡Dímelo! ¿Esa? ¿De qué estás hablando Alan? Después de descontar todos los gastos Puedes 100 mil eris ¿Por qué me persigue la desgracia? La reparación de la jaula costó 200 mil eris Y ni siquiera fui yo La vida es una mierda La vida es una mierda La vida es una mierda Te estaba buscando Kazuma Sato ¿Ah? Usted no aprende, ¿verdad? ¡Demonio robarropa interior! También Y dale con eso Bien se rumorea que te gusta bañar a las chicas en sustancias pegajosas ¿Cómo se lo decimos, señor? Así que, por favor, una ¡Amateos! ¡Ahora te jodes, amigo mío! Escúchame muy bien Quiero que me pagues la jaula que rompiste Apagar o puños ¡Te costó 300 mil eris! ¿Qué? Ah, bien Soy el dios del engaño Que tal vez ahora yo te estoy pidiendo demasiado No me creería si te lo dijera ¿Podrías devolverme la espada maldita? A cambio, yo te voy a comprar la mejor espada Le voy a decir Ni se te ocurra En primer lugar Déjame decirte que él ya no tiene la espada ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¿Qué pasó con la espada maldita? ¿La vendí? Hola, bienvenido a Latinoamérica ¿Quién rayos es ese sujeto? Ah, los misterios de la vida No entiendo por qué ha estado llamando todo el tiempo diosa Aqua A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo A mí me llevan preso, ¿eh? Ha llegado el momento Megumin y Darkness deberían saber la verdad Hiciste lo correcto, pa' Soy Aqua La diosa del agua que es adorada por la orden de Axis Interesante ¿Lo soñaste o qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¡No ni... Los misterios tomen sus armas y se reúnan en el portón principal! ¡Ay! ¡Vamos a morir! Y que el grupo de Kazuma se presente cuanto antes ¡Saga! Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra ¿Otra vez él? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Por qué no han ido a mi castillo? ¡Son unos... ¡Dios... ¡Vamos en los decimos, señor! ¡GENERAMOS! 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 ¡GENERAMOS!